Música Hola personas bonitas de youtube como están? espero que bien como siempre inicio este vlog cuando voy a empezar a arreglarme a maquillarme y así porque pues hoy voy a salir con Diego vamos a seguir buscando regalos que nos faltan porque estoy bien cachotando, pero bueno porque nos hemos encontrado como que todo el mundo compró desde septiembre los regalos navideños y hay puras cosas bien feas y todo bien desacomodado y así yo creo que es el año que más estamos batallando para encontrar alguien no atendió su cama y no fui yo para encontrar los regalos y pues ahora me hice un chongo nomás así bien equis, no no es cierto es porque traigo esta blusa que tiene cuello así alto pero pues bueno ya me voy a arreglar porque ya es bien tarde son las cuatro y todavía tenemos que comer el Diego y yo a ver que me trae de comer y pues en un rato nos vemos listo pues ya comimos comimos tamales aquí en el carro y Diego vino a a un VIP a ver si si el cajero de aquí puede sacar dinero porque los de los bancos estaban vacíos y pues ahí viene y dice que tampoco pudo aquí pobrecito están vacíos todos los cajeros tienes mala suerte si estoy un jodido bueno pero nunca le haces caso a bebita verdad ¿a dónde vamos Diego? compren medirleño vamos a la plaza ok adiós adiós ah si ya vi que me salió bien movido si ahí me dejé me duele me duele me duele las piernas ejercicio 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 ¿Quieres una camiseta de linterna verde? No, es como mi ropa ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no Vamos, te regalo ¿Qué puedo visitar? ¿Qué estás viendo? Quiero un Playstation 4 ¿Cómo lo regalas? Nadie No, ya te dije cuál vas a comprar Ya le investigué, no tiene Mario Kart Ahí está, entonces no El único que tiene es el Wii U Ya le dije al Diego que compre una camiseta Él me ha gustado jugar Que no sea egoísta A la vez, va a comprarle un Wii U ¿Qué? Los trabajadores Le compraron una camiseta Todos los días, iba a cuidar No, no Hablas demasiado, vaquita Ay, mira cómo está que llamo La del perro La del perro ¿Cuál bebé? Qué bonita Bueno, camina Es una tienda de ropa de bebés Así voy a vestir a mis bebés Con ojos camisos Pero no quiero tener bebés Pero no quiero tener bebés Así que A ver qué pasa Hay que entrar aquí Los veo en un rato Porque aquí ya no sé si puedo seguir abajo Tengo que dejar la bolsa y todo eso Pero bueno Mira que nieve Te saludo bien Te saludo bien Te saludo bien Saludos 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 Niña desconocida Que padre Para entrar aquí Para entrar aquí Mirar rojo Mira cómo te lo estoy dando ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Ya es la comida Ya está Ay Estamos esperando la torta Que le pedimos a mi mamá Para que se la lleve de noche al trabajo Que entra a las noches de la mañana Bueno, esa hora se va Y nos encargó la noche Y como siempre le llevamos tamales Ahora me acuerdo una torta Y estamos aquí sentaditos esperando Que nos va Diego nomás se te ve la narizota Mira mi nariz Y luego me pica toda la panza Yo creo que son unas estrellas Tengo un montón de comercio Hoy desperté con un montón de comercio Y yo creo que son unas estrellas Y yo me puse crema y todo Y me sigue picando Díganme que me pongo Para que no me piquen Que no sea crema de almendras Ni de aceite Porque me dio alergia Era lo que ella ponía Me pican las estrellas Narizotas Y todavía no tendremos regalos Ninguno solo No, 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 no Yo tengo el otro plan Pero no me los va a faltar Y todavía tenemos que ir a comprar medicina O ir al cine luego O ir al cine luego ¿Eh? O ir al cine luego No quiero al cine Vampiros y locos Laicans No hay nada que quiera ver Pero que vas a desperdiciar dinero Por desperdiciar el maquillaje Para vivir Y el chocolate es para ti Y una cajota de palomitas Al Diego le encantan los chocolates Y las palomitas tanto Así como a mi el maquillaje Y el Playstation 4 Eh, olvídate el Playstation Porque no tiene Mario Kart El Wii U tiene Pues vas a comprar ese Pero el Playstation 4 Tiene Fortnite O no Entonces no te compras ninguno Compramelo a ustedes No le compren nada Entonces es pediche Es de mala educación Pedir cosas Estoy viendo Todos están viendo Todos te ven Diego Y se ríen Y ya me enfadaste Claro hay mucho tráfico Aquí nunca hay tráfico Espero que no haya pasado nada graves Si te vas Si No, yo creo que es por las fechas Lo sé Estábamos a 12 El día de la vida A lo mejor hay desfiles La saca traviño ¿Verdad? Sí No, no, no 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 Hay que comer Allí unos chilepinos 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 Mira el saquito Sí ¿Ya está enfocando? ¿No está gordos? No Sí está caminando No está gordos A mojar A mojar A mojar no En el piso No llovió No llovió Sí, se visita por general No, a ver En toda la tercera En toda la tercera Ya se acostumbraron a verme con estos lentes A mí me gusta porque son transparentes y grandes Pero todavía no me acostumo Y al Diego siempre le da miedo a esto Dice que nos van a regañar Nos van a vetar Y nos van a sacar por siempre Y le dije al Diego que no Arturito Hasta que le ponen el nombre real Arturito El friki del día Mira Jodas o como se llaman Darth Vader's blancos Estamos buscando juguetes para los sobrinos Y cada que pueda Que esté solita en un pasillo Pues beberá igual Justo que yo quiero un café, que raro que yo quiera uno, y ya encontramos más regalos, ya no nos faltan tantos, pero ahora siguen faltando un montón, a mí me faltan los principales, los de mi familia, y así, ya al Diego le faltan algunos también, pero ya casi, ya son menos de los que nos faltaban, hola Diego, despierta pececito, ay, tengo sed, bueno pues, entonces, nos vemos en un rato que llegamos a Walmart, porque vamos a ir a Walmart a ver que encontramos por allá. Vamos, nos perdimos en la Walmart de Caléxico, que no supimos dónde quedó. Ahora sí hace frío. No hace frío. Ah, así se enfocó. No, apágala y vuelve a prender y así se enfoca. ¿A qué? Tenemos que comprar otros ustedes. Sí. Nos atropellan, Diego. Este es un juego. Ay, me suena el teléfono mientras jugando. Vamos. Bueno. 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 Okay. Ok. 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 Eh. Ya. Vamos por acá Miren, yo quiero a ese perrito Una, dos Usted tómele con confianza El Diego estaba rebuznando porque su Coca-Cola no tiene nombre, solo tiene un osito Yo quería nombre, nombre Dios Y pues bueno, nos vamos a poner en volver regalos de los que encontramos Y la Chloe ya se los quiere comer ¿Qué pasó? Yo estoy acá Ah, le dices a la otra gorda Bueno, pues entonces vamos a volver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Diego Y si no les gustó Y pues si quieren dejar comentarios Aquí abajito ya saben Y el Diego los responde El Diego los responderá El Diego Bueno pues ya No hay personas baitas de YouTube Pues nos queremos Bye Bye